No hay soledad Porque sé que tú estás En la adversidad Tú me das seguridad Para que camines A firme en la tempestad Sé que en ti segura estoy Y aunque ando en valle De sombra o de muerte No voy a temer Yo voy a creer Y aunque ando en valle De sombra o de muerte No voy a temer Yo voy a creer en ti Tú estás conmigo Aunque el mundo se derrumbe Aunque el sol ya no alumbre Cómo no voy a creer Tú estás conmigo Sé que tu amor me cubre De tu gracia me sostuve Cómo no voy a creer Mi Jesús No hay soledad No hay soledad Porque sé que tú estás En la adversidad Tú me das seguridad Para que conmigo Para que conmigo De sombra o de muerte No voy a temer Yo voy a creer En ti En ti Tú estás conmigo Aunque el mundo se derrumbe Aunque el sol ya no alumbre Cómo no voy a creer Tú estás conmigo Sé que tu amor me cubre De tu gracia me susurre De tu gracia me susurre Cómo no voy a creer En ti En ti Cómo no voy a creer Tú estás conmigo Aunque el mundo se derrumbe Aunque el sol ya no alumbre Cómo no voy a creer Tú estás conmigo Sé que tu amor me cubre De tu gracia me susurre Cómo no voy a creer Y aunque ande en valle De sombra o de muerte No voy a temer Yo voy a creer Pero no voy a creer Nunca meemen Gracias.